Este es un leopardo de las nieves mordiendo su colita, y seguro quieres uno, pero... Estas son razones que te harían querer uno, pero no deberías. Ahora, se dice que morder sus colitas les ayuda a calentarse en el frío, y otros dicen que es una manera de jugar, pero no se sabe. Y de seguro quieres uno para estudiar y comprender por qué muerden su colita, pero no. Usan su colita para el balance o para hacerse bolita con la cola y conservar el calor. Al parecer puede almacenar grasa en su colita y su colita es la más gruesa y larga de todos los felinos. Y de seguro quieres uno para que te enrede con su cola y te mantenga calientito, pero no. Miden de 75 a 150 centímetros de largo y gracias a su cuerpecito, de patas cortas pero fuertes, puedes saltar 15.2 metros de largo y seguro quieres uno para que cacen los carneros azules que invadan tu zona, pero no. Pueden aguantar temperaturas de menos 40 grados. Son bien peluditos y su pelo puede alcanzar 5 a 12 centímetros de largo. Y sus patitas son para la nieve, son largas y anchas cubiertas de pelo. Y esto ayuda a que no se hunda la nieve, y seguro tienes nieve, por eso dices perfecto, pero no. Pueden lanzar...